Suelen llevar su carga de complejos Se muestran de limites ¡Eh, Rumba! Para hoy está la onda que padece Salen ad kilos Se muestran la felicidad ¿Algén? Sigo contento ya De menos que estirar Salen adonos que afinar Agua. Peque. Again. Agua. Peque. Agua. Peque. Agua. 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 Saloneo. Peque. Serazo. Pase haga. Pamasan un logo con páscara. Exозможно. Rodeo. Y dale. Dale. El choco es parecido Dale Por arriba Dale Dos Arriba Ven que hipoteca Botella Y naves Repiteo Y paseo Vamos Reina Dale Pasíbala y serazo inverso Vamos Serazo inverso Vamos 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 Pasíbala y serazo Hacia el paso Paseo Paseo Quirale 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 Salomeo Salomeo No Es maldita El chufla Y dale Un flag No sé cómo se dice Ok Again Again Con dos Vamos Again con dos Vamos a hacerlo Asi Hacia Es ¡Mi nave! ¡Mi nave! ¡Arriba! ¡G-Punk!